hola a todos gracias por ver este vídeo estamos en la sierra lujar en la provincia de granada haciendo un experimento de siembra directa y al mismo tiempo reforestando la sierra de lujar una sierra degradada por incendios sucesivos incendios forestales a lo largo de años y por la ganadería intensiva también yo soy lo tamoros de drone coria y él es daniel calatayud de la asociación semillistas y daniel os va a explicar un poquito más cómo son estos detalles de las siembras de la germinación que vamos a hacer gracias pues muchas gracias por hacer posible que este experimento se esté desarrollando y explicaros que estamos sembrando al 8 especies entre ellas está el pino alepensis están las lavándulas la digital el rumus escutatus el juniperus foenicia y a esas especies les hemos hecho unos tratamientos en laboratorio que se llaman tratamientos de priming que lo que hacen posible es reproducir las condiciones que pasan naturalmente en la naturaleza pero en laboratorio y así conseguimos que con una sola lluvia las semillas puedan germinar pero la metodología no se queda solo ahí también peletizamos esas semillas envolviéndolas en unos materiales entre los que estamos incluyendo esporas de hongos micorrhícicos porque las plantas necesitan vivir siempre en simbiosis con los hongos y también vamos a evaluar en este experimento no sólo el priming el peletizado con esporas sino que no sembramos las semillas en cualquier lado sino que elegimos unos sitios concretos para que tengan mayor mayor probabilidad de supervivencia y esos sitios es sembrar las debajo de plantas que las van a proteger les llamamos plantas nodrizas y aquí la universidad de nada ha estudiado mucho esas técnicas y cómo mejoran la germinación y el establecimiento cuántas semillas eran las que vamos a sembrar entre las que vamos a sembrar aquí en pego y enviando a toda españa rondaremos las 10.000 semillas para para el experimento en concreto de poder evaluar todas estas técnicas en su conjunto para la siembra directa lo primero que voy a contaros es cómo elegir el tipo de nodriza en la cual sembrar tengo presente que en cada lugar de la península va a haber especies diferentes y que cada uno tendréis que elegir cuál es cuál es la especie en la cual queréis sembrar entonces voy a daros unas indicaciones generales lo importante es que pueda pasar un poco de luz a través de la planta donde sembremos nos sirve una nodriza tipo una genista como este tipo en la cual hay muy poca radiación en él en la base de la planta tampoco serviría un esparto porque el sistema de radicular es muy muy denso y posiblemente tenga problemas la germinación para establecerse según un estudio de la universidad de granada el óptimo para las nodrizas es que pueda pasar un 60% de la luminosidad entonces el romero es una especie que puede cumplir como ese parámetro y vemos que en el lado norte de la planta tenemos un porcentaje de sol y un porcentaje de sombra entonces vosotros en la elección de la nodriza tenéis que elegir algo tipo tipo el romero puede ser una artemisia puede ser un cistus pueden ser muchas plantas que cumplan como como ese criterio de más o menos un 60% de paso de luminosidad para elegir el lugar que no tenga nodriza en función de vuestro ecosistema puede pasar que todo esté cubierto de vegetación y haya muy pocos lugares sin sin plantas nodriza esto es un poco lo que nos sucede en este espacio de aquí de la sierra de lujar pero siempre hay pequeños claros como este en el que en la orientación al sur no tiene ninguna nodriza delante y entonces está expuesto al sol la mayor parte del día y eso es lo que queremos ese es el sitio que consideramos sin nodriza aunque tenga un esparto al lado un romero aquí y otro esparto aquí es como que el sitio sería en el que la mayor parte del día le da el sol a la zona de siembra ahora vamos a ver un ejemplo concreto de cómo sería una siembra bajo esta nodriza que hemos elegido el romero entonces una vez elegido nos tenemos que situar siempre para la siembra en el lado norte del de la planta y en este lado norte a una distancia aproximada de 30 a 40 centímetros del tronco dependiendo de lo grande que sea como está como este romero es bastante grande nos podemos ir a unos 40 centímetros del tronco en el caso de que fuera una nodriza más pequeñita podríamos acercarnos más al tronco en ese lugar vamos a hacer una pequeñita siembra intentando mover lo menos posible el terreno esto de mover lo menos posible tiene que ver más con el mundo de los ratones si le dejamos pistas de que ahí está pasando algo el querrá venir a buscar entonces simplemente vamos a apartar la capa de de mulch y cuando tengamos la tierra visible haremos un agujerito donde nos quepan el número de semillas que queremos sembrar en el caso del pino son tres semillas cogemos las tres semillas de pino la sembramos en el agujerito y la vamos a cubrir con tierra la tierra que pongamos sobre las semillas no puede exceder el doble del tamaño de la semilla así que en un pino más o menos pondremos entre medio centímetro y un centímetro de espesor de tierra y en las semillas más pequeñitas como la lavanda pondremos solamente un par de milímetros de tierra después le vamos a hacer un pequeño toque que sirve tanto para mejorar la germinación como para despistar al ratón que es no dejar en la zona de siembra esa pequeña zona de siembra desnuda sino que cogeremos un poquito de mulch y lo tiraremos así por encima no demasiada cantidad para que la plantita puedan hacer o sea no el mismo grosor que tenía antes sino sólo una pequeña capita y así se queda camuflado el el lugar de siembra para terminar en el en el bote tendremos el código apuntado el código de color que necesitamos para esta especie y para este tratamiento en concreto en este caso utilizo para el marcaje de este tratamiento de priming un hilo de color y un hilo de cáñamo y entonces cogemos un hilo y un hilo y marcamos la siembra es importante que no pongáis el marcaje en la zona más alta que esté un poco protegido tanto del sol como de los vientos fuertes para que no se destroce rápidamente cada uno de vosotros vais a recibir una serie de bolsitas cuatro por especie en el que cada bolsita es un tratamiento diferente o una zona de siembra diferente por ejemplo recibiréis una lavándula que tiene tratamiento de priming y que hay que sembrar bajo nodriza o que tiene tratamiento de priming y tiene que sembrarse sin nodriza trabajar con las bolsitas es complejo en campo entonces lo que lo que yo suelo hacer es meter el contenido de esas bolsitas de esas semillas en unos botecitos que es importante que no tengan borde en el botecito para como vamos a tener que sembrar en este caso espino tres semillas por golpe podemos pegarle unos golpecitos y coger solo tres semillas sin tener que cogerlas con el dedo es importante que la información que pone en la bolsita del número de semillas y el código de color para la identificación lo transfiráis a los botes que utilicéis para llevaros al campo y así cuando estéis sembrando sabéis cuántas semillas tenéis que sembrar y qué código de color marcar gracias por ver este vídeo recordaros que podéis colaborar con este proyecto a través de la página web semillistas.es donde estaréis invirtiendo en árboles, arbustos, lianas y matorrales en esta sierra de Lujar tan degradada y también en la página web de Drone Coria donde estaréis apoyando la investigación de la reforestación con drones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!